Una bola de navidad Vale, subtítulos, siempre subtítulos Ojito O sea, de momento me gusta Ojito Ojito Ey, 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 me está gustando, che Que boludo Me está gustando, va A ver Ojito Oh, esta parte está guapa Está guapa esta parte Que está triste Mirarte me duele horrores Ya no puedo ver colores Uh, está guapo, ah Que algún día te perdone Esa parte Esa parte Justo No, no tanto Me gustaba No sé Digo no más Cuánto te amaba No supiste Toda siempre fue lastimada De venganza tenía sed Y justo conmigo te cruzaste Me arrepiento de verte y tú aquí, ya ves Porque llegué a amarte si es su amor Fue Y te volví Por vos Ví lo que es llorarle a una mujer Me ven sonriente Y aún no conseguí estar bien Hostia, tío Pues A ver Voy a terminar Voy a esperar que termine Va Oye, pues yo No voy a mentir Que esperaba un poco más cantadito A Milo J, tío Me hubiera gustado ver un poco más de Milo J Cantando así Tiki, tiki Como los Como Nick Nicol La canción está guapa Pero Tampoco No sé, tío No me he terminado de convencer Está guapa No digo que no Pero no me he terminado de convencer, tío Yo creo que hubiera quedado mejor Una parte de Milo Un poco más cantada, tío Esta parte es guapa, loco Sinceramente Hostia, tío Yo esperaba más, amigo No voy a mentir Ahorita les digo dónde va Dónde me hubiera gustado Vamos a modo reacción A ver Modo crítico, muchachos Mira acá En esta parte va Justo en esta parte Yo esperaba A que justo acá Que empezara Como Él tiene voz gris Y toda la hostia Que empezara No sé Este No sé No me voy a poner acá A soltar barras gratis ¿Vale? Nada Pero ustedes entienden A lo que me refiero, tío Yo de verdad Esperaba que acá Como rompió Él Entre comillas rompió Yo pensé que acá Iba a empezar A tiki 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 Y ahí ya termina Porque acá Repiten lo mismo ¿Sabes? En plan Está guapo La parte de niki, tío Pero Me hubiera gustado Que sea duo ¿Sabes? Que los dos hubieran estado ahí Milo J Hubiera soltado Pues Como es él, tío ¿Sabes? Porque, o sea Empezó bien Me gustó acá Me gustó Me gustó todo esto El de alumbre No sé qué Una Una En tu nombre Acá está Piola, tío La hace bien Y para parecer que iba a romper, tío Pero Pero pues no Mucho tío Me quedo con Me quedo con ganas de más, loco La puta madre Pero anda Está bien la canción, amigo Pero no No sé, bro Pero la sinceridad Es que yo creo que ellos Bueno, de parte de niki Creo que lo hizo muy bien Pero yo creo que igual de milo J No sé cómo se habrá planteado la canción El productor O el que haya hecho todo el tema Pero A mí me hubiera gustado Más Parte de milo Tal vez cantar un poco más ¿Sabes? Como las demás canciones que tiene Y no está O esta pequeña parte, tío Un niki estuvo muy bien, amigo Pero No sé Yo siento que Hubiera salido mejor Hubiera tenido un puntaje más alto En mi criterio propio Que es una basura O sea No me tomen en serio Por el contenido Y ya está Ponerle una nota Pero no sé, tío No sé Tal vez un 7 Igual si me la escucho varias veces Pero de 7 no va a pasar, gente Pero bueno Está bien Está bien la canción Está guapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!